Muy buenas noches, señoras y señores. Hasta ahora sabíamos que teníamos un gobierno delincuente, a saber, caso Coldo, caso Begoña Gómez, esposa del presidente, caso David Sánchez, hermano del presidente, la justicia acorrala aproximadamente a 30 personas entre familiares y cargos públicos de Pedro Sánchez. Por estos motivos sospechábamos, ¿verdad? Entiéndase la ironía, que teníamos un gobierno delincuente y hoy ya sabemos que tenemos un gobierno criminal. Solo hay una pregunta, solo una. ¿Por qué la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024, estoy hablando de la madrugada, ¿por qué esa madrugada no estaba desplegado el ejército en Valencia? Solo hay esa pregunta. Pero cabría una segunda. ¿Por qué hoy, viernes, 8 de noviembre de 2024, no está desplegado el gobierno de norte a sur y de este a oeste? El ejército lo pagamos con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Y queremos que nuestro dinero sirva para paliar dramas y tragedias como la sucedida en Valencia. Pero parece ser que entre la opinión de los ciudadanos y la opinión del gobierno hay un mundo, un maremoto, disculpen, que no he estado yo afortunada con el ejemplo. Solo hay una pregunta. ¿Por qué la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024 el ejército español no estaba desplegado en Valencia? En la madrugada del 29 al 30 de octubre. Quien no dio esa orden es responsable de innumerables muertos en Valencia. Muertos que pagaban sus impuestos. Y pagaban sus impuestos, por ejemplo, para que el ejército estuviera desplegado ayudando a los españoles. Que ya sabemos perfectamente que el ejército español lo manejan muy bien cuando los dramas son allende nuestras fronteras. No. El ejército español se paga con nuestro dinero. Y con nuestro dinero queremos que tragedias como la de Valencia se hubiera podido minimizar. Porque el que niegue que si hubieran llevado al ejército desde el primer momento se hubieran rescatado vidas es que es un incauto. Hoy sabemos que tenemos un gobierno criminal. Un gobierno criminal y mentiroso. Un gobierno criminal, mentiroso y sobre todo desalmado. Bienvenidos. Les vamos a dar más razones para seguir abundando en la misma dirección. Bienvenidos a todos. Esto es el mundo del rojo. Un programa apasionante, créanme, para esta noche de viernes que vamos a compartir con nuestro habitual Juan de Dios de Avila. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Buenas noches, María José. Muy buenas noches. Ya le he preguntado antes a nuestro colaborador cómo está. Y bien no está. Está cabreado como el resto del mundo. El resto del mundo decente. Ricardo Díaz, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. También en la misma dirección, ¿verdad? Señoras y señores, miren, la Generalitat Valenciana ocultó que Mazón estuvo el hombre de comida hasta las 18 horas de la tarde, el día de la Dana. El presidente Carlos Mazón estuvo de comida ese día de la tragedia hasta las seis de la tarde. Está al parecer confirmado que no regresó al Palau de la Generalitat hasta las 18.30, hasta las seis y media de la tarde. Desde primera hora de este viernes, el confidencial, que es el medio en el que estoy basando esta información, está tratando de que el equipo del jefe del Kunxel aclare qué hizo esa tarde, porque la primera versión que ofrecieron es que a las 17 horas se encontraba en su despacho, pendiente de la emergencia desatada por las fuertes lluvias. Gobierno mentiroso, oposición mentirosa también. Apañaos estamos. Bueno, yo creo que probablemente el gobierno de la Generalitat más incompetente y el gobierno de España desgraciadamente absolutamente criminal. Esa es la diferencia, magnífica diferencia, efectivamente. Quizá tenemos un problema con una oposición inútil, pero tenemos un drama con un gobierno criminal. O sea, lo que es indignante, pero indignante absolutamente, algo indignante, o sea, pero no sabría cómo poder expresarlo y es que el presidente del gobierno que considera que los recursos que tiene a su cargo parece que son suyos, cuando no son suyos, lo que tiene que hacer es administrarlo correctamente. Cuando hay una inundación de ese calibre con los muertos que ha habido, diga que si necesitan ayuda, que la pidan. Que el ejército se tenga que desplegar seis días o cinco días después de esta situación con un teniente general que mancha el uniforme, Javier Marcos. Lo digo porque junto con el general de Santiago de la Guardia Civil, que dijo que estaba investigando durante la pandemia las opiniones contrarias al gobierno, tenemos otro teniente general que mancha el uniforme, que en apenas cuatro años ha ascendido de coronel a teniente general. Sinceramente, le oye uno hablar y no es porque ni le preocupen los españoles, ni porque le preocupe la seguridad, ni que ponga al servicio de los españoles a la unidad militar que tiene a su cargo, son gentuza, son gentuza. Es indignante que hayan dejado morir, porque en los primeros días es cuando realmente puede salvar gente que está atrapada. Han dejado morir y que sigan a día de hoy, ocho días después, las calles de determinados pueblos como están. Es indignante, indignante, indignante. Este gobierno es un gobierno criminal y Javier Marcos tiene en general un tipo que mancha el uniforme, sin honor, que lo sepan sus hijos cuando pasen por la calle. Tu papa no tiene honor. Pretendía yo recoger las palabras de Juan de Dios de Avila, que viene calentito, como han podido ustedes comprobar, para recordar que efectivamente, no solamente nosotros, los que menos tenemos que saber, conocemos que en las primeras horas de un desastre natural, como el que ha vivido Valencia, es vital, esas primeras horas, esos primeros días, para rescatar. También lo sabemos porque la ministra de Defensa estaba muy ufana cuando mandó al ejército a Marruecos y hemos escuchado por activa y por pasiva a la ministra de Defensa decir en diferentes ocasiones que sí, que sí, que ellos naturalmente estaban desplazando al ejército español a Marruecos ante el terremoto, porque naturalmente las primeras horas son vitales. La pregunta es, señora ministra de Defensa, los ciudadanos de Marruecos sí merecen el ejército español, pero los españoles que le pagan a usted y a toda la panda de inútiles y de criminales del gobierno no lo merecen, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Mi opinión es que, sinceramente, creo que en esta zona del Mediterráneo se dan muchos fenómenos habitualmente de este tipo. Casi siempre los medios de comunicación alarman en los plantes meteorológicos y luego la cosa no llega a tanto. Y es un poco que viene el lobo, que viene el lobo y cuando viene el lobo, pues nadie ha hecho caso. No, es que no, realmente el presidente probablemente estaba comiendo porque tampoco nadie le advirtió. Pero si a las seis y media de la tarde hay personas que ya estaban viendo el agua, si hemos visto testimonios de personas que decían, no, mi hijo estaba en no sé dónde y nos dijo a las cuatro de la tarde que la empresa los mandaba a casa. Oiga, hay empresas en Valencia que mandaban a casa a sus trabajadores y el inútil de Mazón está de comidita porque no sabe la que se le viene encima. Venga, hombre. Porque uno no lo están viendo y el otro no lo está viendo, justamente. Ese es el tema, que unos lo ven y otros no lo ven. El que pisa la tierra lo ve, el que no, el que está en otras cosas, no lo ve. Y ojo, que esto tiene mucha responsabilidad también a aquellas personas que rodean a los cargos políticos, que suelen ser gente, aduladores, palmeros, es decir, gente que no añade valor. Y esto es una realidad. Y por eso tenemos este fracaso. Porque no están los más competentes. No están los más competentes. Esta es la realidad. Es el régimen de la partitocracia, que es cuando los partidos políticos toman el poder de todas las instituciones. Oiga, que las instituciones están para que funcionen, para dar servicio al pueblo español. No para calentar sillones del tío que me adula, que es de mi partido político. Pero es que el problema es que los partidos políticos funcionan como empresas que entran... Si funcionaban como empresas, esto no habría pasado. No, claro. Pero me refiero, a ver, entiéndeme, están mirando más para su marca y para colocar a personas que muchas de ellas, en la vida social, civil, digamos, no tendrían cabida, por lo menos con las competencias que han demostrado en estas cuestiones. Ahora vamos a continuar. Iba a decir yo sonrojando, qué ingenua soy. Hoy vamos a seguir demostrando que, naturalmente, tenían conocimiento de la que se venía encima, pero aquí, por un motivo que todos desconocemos, nadie dio la voz de alarma. Una de dos. O el presidente del gobierno es un criminal porque no dio la voz de alarma y no mandó al ejército. Por tanto, evidentemente, tuvo una acción que ha puesto en riesgo la vida de muchas personas y otras han muerto. O, a lo mejor, es que, efectivamente, entre la Generalitat y el gobierno central, ay, Dios mío, que no se aclararon a ver si es verdad que el estado de las autonomías hay que mandarlo al carajo. Porque si la gente muere por el estado de las autonomías, porque, tropecé en dos mil años después, no hay coordinación, pues, oiga, a lo mejor hay que mandar al carajo al estado de las autonomías. Mire, José, es que creo que eso es palmario. El régimen de las autonomías... Ya sabía que ibas a entrar. Es que se ha demostrado clarísimamente que el régimen de las autonomías no es que no funcione, es que dificulta el bien común de los españoles. Es que el teniente general, este pelota de teniente general, Javier Marcos, cuando dice que no puede entrar en la comunidad autónoma de Valenciana hasta que no le den la autorización, pero vamos a ver, que estamos hablando del ejército español, que el ejército español tiene que pedir permiso a un presidente de una comunidad autónoma para entrar y que luego se pone al servicio del presidente de la comunidad autónoma. Pero este teniente general, además de pelota, de inútil, de incompetente, de algo repugnante, Javier Marcos, teniente general, hijos de Javier Marcos, de verdad, que qué mala suerte habéis tenido con tener un padre tan pelota y tan inútil como este tío, que mancha el uniforme militar. Es que es indecente lo de las comunidades autónomas. Se ha demostrado que solamente el pueblo español, el pueblo español, que ha cogido sus coches, que ha cogido su dinerito y se ha ido a comprar leche, agua, pan, es los únicos, los únicos que han entrado y han empezado a repartir las ayudas. ¿Por qué? Porque el teniente general Marcos, Javier Marcos, parado, aunque se estuvieran ahogando hasta que no le dieran la autorización. Vamos. Ya sabía yo que me metía en un lío mencionando el estado de las autonomías con mi queridísimo Juan de Dios Dávila en este programa. Quería y nos ha servido magníficamente la oportunidad nuestro colaborador porque los únicos que hicieron algo efectivamente eran los voluntarios. Precisamente los mismos voluntarios que el famoso domingo familiar para hacer una visitilla a Valencia de la familia real, perdón, del rey, la reina, no sé muy bien cómo definirlo, y el presidente del gobierno decidieron plantarse Verdate en Valencia. Vamos, los corrieron a gorrazos y poquito fue, desde luego. Porque hay que recordar que esa visita impidió que los únicos que trabajaban, que eran los voluntarios, tuvieran que darse la media vuelta y marcharse porque o llegaban los señores. Hablando de señor, tenemos ya con nosotros Albert Castillón. Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Muy buenas noches. Pues me imagino tan indignada como tú. Y hablaba yo del señor y hablaba yo del individuo de la Moncloa. Yo estoy bien, dice el tío. Bueno, la verdad es que es cómico. Voy a empezar por ahí para después preguntarle a Albert Castillón sobre la investigación del palo de escoba, que se supone que atacaba Sánchez. Y que eso sí, Marlaska se ha afanado en abrir una enorme investigación. Pero Castillón, hoy te seguía por la mañana. Va el presidente del gobierno y dice, yo estoy bien. Oiga, como si esto le importara a alguien. De verdad, yo lo siento, pero es que hay que empezar a tener piedad de Sánchez porque es un ser enfermo y debería estar en tratamiento. A partir de aquí, es alguien que necesita urgentemente una unidad psiquiátrica para analizar lo que le pasa, que le ingresen, que deje la política y a lo mejor en unos años puede ser un buen profesor en un instituto o algo parecido, porque lo que le pasa no es normal. Primero, nadie golpeó a Sánchez. Nunca hubo un golpe de palo, de escoba. No le dio a él, le dio a una escolta. Sin embargo, Marlaska dijo que había recibido un golpe y es falso. Quien recibió fue el escolta de Sánchez, que no fue golpe, fue una caricia. Y el que sí lo recibió en la cabeza y con brecha fue una escolta de la reina Doña Leticia. Lo que ocurrió el domingo fue una trampa. Una trampa en la que Sánchez metió al rey. El rey fue el que dijo que quería ir, lo notificó a Sánchez y a Manzón. Mazón dijo, lógicamente, que le acompañaría. Y Sánchez valoró hacerlo o no y al final decidieron que sí. Casa Real pidió un informe de seguridad y le dijo que no había ningún problema, que estaba absolutamente tranquilo aquello y que la seguridad estaba confirmada. Y sabían que no era verdad. La prueba es cómo iban de protegidos. Nunca Sánchez va con paraguas cuando no llueve, nunca lleva ese maletín que se despliega y es un chaleco antibalas. El rey no lo llevaba y él sí. Y eso fue porque sabían lo que iba a suceder. A la primera vez que le lanzan un poco de barro, se da media vuelta y vuelve al coche, que es lo que tenía previsto hacer para dejar al rey que le masacraran y así aprovechar un poco más su victimismo y machacar un poco más la imagen del rey. La prueba es, a las pocas horas, todas las televisiones del gobierno, cercanas al gobierno, hablaban del ataque al rey. Nadie hablaba del ataque a Sánchez. Eso fue una trampa en la que el rey cayó. Yo creo que no salió tan mal parado, pero el rey ha de aprender que con Sánchez no se va ni a la vuelta de la esquina. A ver si lo entienden de una vez que contamina todo lo que toca y contagia todo el que está. Eso es lo que ocurrió el domingo y luego ya la investigación de la que me hablabas. La investigación de la escoba. Misión, escoba. Pero fíjate, el lunes es cuando dice, yo estoy bien, no os preocupéis. Como diciendo, se creía Donald Trump tiroteado, ¿verdad? Total. Yo estoy bien, no os preocupéis. Y inmediatamente después se va a Moncloa y empieza a pegar gritos, que es lo que hace siempre en Moncloa. Su círculo más íntimo ya está acostumbrado a exigir que busquen los culpables, a decir que ha sido víctima, él lo calificaba en privado de un atentado y que quería explicaciones. Marlaska, como no, el soldado preferido, el mismo martes a las dos de la tarde fleta un helicóptero de emergencias con cinco agentes de la UF-3. La UF-3 de la Guardia Civil es la unidad de élite dedicada al terrorismo, a organizaciones criminales, al crimen organizado, a grandes narcos. ¿Por qué el martes? Porque el lunes identifican a un señor y resultó ser un vecino de 40 años sin antecedentes y eso le desmontaba la película de grupo neonazi organizado a atacado a Sánchez. De manera que, como ese señor no le cuadraba para sus intenciones políticas, envió a la unidad para investigar y para demostrar que existía un grupo neonazi organizado. Y la Guardia Civil estuvo varias horas, localizó a dos más, dos vecinos, sin antecedentes, sin grupo ninguno, en absoluto peligrosos, hasta el punto es que cuando van ante el juez les deja en libertad sin cargos, que esto cuando lo hace un juez es porque es muy débil el supuesto delito o no hay delito. Y todo esto en alerta cuatro antiterrorista y todo esto mientras entran yihadistas por la frontera o llegan a Canarias sin que nadie les controle. Hay mucho malestar en el Ejército, pero también en la Guardia Civil por estos hechos. Están indignados. La unidad de élite no está para estas cosas. Además, se la tiene jurada Sánchez, porque cuando ocurrió el desastre el martes pasado, no el anterior, 700 guardías civiles se apuntaron en una lista para ir gratis, sin cobrar dietas a ayudar. Y Marlaska les dijo que no. Bueno, mejor, no les dijo nada, aún no les ha respondido. Y además ha retirado a la Guardia Civil todas las competencias en la zona de la que hablamos. Ya no es competente en el lugar donde era Picaña, Paiporta, Torrent, todos esos pueblos, la Guardia Civil, que es la que estaba siempre, ahora ya no tiene competencia ninguna y se la ha dado a Policía Nacional para poder controlar mejor el terreno. Es decir, no solo el desastre y como consecuencia la muerte, sino el maltrato a los que más saben en estos casos para proteger a la población civil. Estamos absolutamente consternados como entendemos que está también nuestra audiencia. Albert Castillón, muchísimas gracias. Recomendar a vosotros siempre. Castillón Confidencial, un canal de referencia para el periodismo de investigación. Muy buenas noches, Albert. Muchísimas gracias. De hecho, María José, gracias. También para ti, querido. Es absolutamente indignante porque todo lo que se va sabiendo y se va conociendo es o la denegación de recursos en tiempo y forma para ayudar a salvar a las personas, para poner y limpiar, que todo esto supone también una alerta máxima en tema médico, porque todas las enfermedades que se pueden ahora extender precisamente por toda esta sociedad son tremendas. Te voy a dejar muy tranquilo, quiero que te vayas tranquilo. La ministra de Sanidad, Mónica García, dice que lo tiene controlado. Pues eso ya indica que debe haber los primeros brotes de epidemia de algo. Entiéndase la ironía, naturalmente. Probablemente, porque si dice que está controlado es que ya empieza a haber algún tipo de epidemia. Pero es que encima, realmente, o sea, lo que estamos viendo es denegación de los recursos y los pocos recursos que han puesto están controlados de una manera que están al mínimo. Es decir, es que esta gente, y cuando digo esta gente, digo esta gentuza, o sea, el presidente del gobierno, su mujer, que está imputada por robo, el exministro Avalos imputado por robo, el hermano del presidente imputado por robo. Hasta 30 personas. Por robo, por mangar dinero público, es decir, por mangarnos a nosotros. Pero es que encima utilizan todos los recursos como si fuesen suyos y han denegado la ayuda a gente que se estaba muriendo. Es que a esta gente le importa un pito la vida de cualquier español. Están enfermos, hay que echarlos. Pero a la cárcel, junto a Conotegui y Mercia Ispurua, por cierto, socios suyos y miembros de él. La visita del rey, no creo ni mucho menos que haya sido un error. El rey, que es el jefe del Estado, tiene que estar con el pueblo cuando sufre. Y eso me parece bien. Pero el rey no tiene responsabilidad en toda la gestión. No, pero es una cuestión de protocolos. Son dos gobiernos que pertenecen al mismo Estado los que tienen y a los que se les estaba lanzando precisamente el barro. Por otra parte, resulta curioso la utilización política que se hace de todo esto. Inmediatamente hay un ataque fascista y se busca a los fascistas. Inmediatamente se fletan helicópteros. Helicópteros que podían haber estado perfectamente llevando alimentación y recursos desde el minuto uno. Bueno, pues llega la Guardia Civil en helicóptero para capturar a los posibles fascistas. Pero atención, no son capaces de capturar Puigdemont, que estaba dando un mitin. Pero sí a tres señores. Había una señora que sabía claramente que era, vamos, tenía toda la estética fascista. Una señora mayor, tendría 60 años la mujer, ¿verdad? Pasadita de kilos, la pobrecita, y dando con un paraguas en el coche. Era de las juventudes neonatis. Sí, algo, o sea, es que es, realmente es que es demasiado burda la utilización política. Vamos, vamos a echar más leña al fuego, que yo sé que ustedes lo están esperando. Ojito, nueve altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar recibían las informaciones de la dana, pero no alertaron ni hicieron nada. Hasta nuevo altos cargos y técnicos de la Confederación del Júcar estaban al tanto de la situación crítica de la dana en Valencia y, en concreto, del inmenso caudal que arrastraba el barranco del pollo. Así lo constata un correo electrónico al que ha tenido acceso diferentes medios y donde aparecen los destinatarios que estaban recibiendo la información pero no alertaron ante la grave situación que se avecinaba. Verán, en concreto, en un correo enviado a las 17.56 del facídico día 29 de octubre antes del famoso correo de las 18.43 que mandó la Confederación Hidrográfica del Júcar alertando de la situación del barranco del pollo cuando éste ya se había desbordado. Aparecen en destinatarios, ojo, no uno, ni dos, ni tres, sino nueve altos cargos. Repito, nueve altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar que, pese a tener información, no tomaron la decisión de actuar. Y estos tíos no van a la calle sin derecho a paro. Es todo indignante y es propio, desgraciadamente, de la educación del miedo en el que están metiendo, en el que nadie quiere ser responsable absolutamente de nada. Se quiere tener el puesto, pero no se quieren tener las responsabilidades de lo que acarrea el puesto, se quiere tener el sueldo sin el riesgo. Pero vuelvo a lo mismo. Por la falta de competencia, no lo olvides, la falta de competencia. ¿Cómo no vas a tener miedo ante algo que no conoces realmente? Claro, pero aún así, si fuesen medianamente personas íntegras, dicen, bueno, yo no conozco, pero tengo técnicos a mi alrededor y me dejo asesorar por esos técnicos. Pero es que esta gente están, cuando digo esta gente, es todos estos miembros del Partido Socialista, del Partido Popular, que están metidos en todas las instituciones y que al final no saben, no saben y están al servicio de sus partidos políticos, única y exclusivamente y no del pueblo español. Pero volvemos a lo mismo, es como los incendios, los incendios se apagan en invierno, se apagan cuando se limpian los bosques. Y las inundaciones, cuando tú no limpias las veredas de los ríos, ¿qué es lo que ha pasado? Si es que lo estamos viendo, que arrastra un montón de caña, ¿por qué? Pues porque estaban sucias y todo eso hace tapón. Y cuando de repente el agua desborda esos tapones por la suciedad, por este fanatismo climático que ataca al hombre y ataca a la naturaleza, que no te dejan limpiar, pues claro, llega la ola. Y cuando llega la ola es que arrastra coches, que es lo que mata, golpea. Es que esa ola es la que mata, te lo puede decir cualquier ingeniero de caminos. Lo que realmente produce el problema, las muertes y la desolación, es la ola. Ese tsunami que llega de golpe y se lo lleva todo. No el crecimiento poco a poco del agua. Te da suficiente tiempo como para poder buscar una salida. Vamos a seguir, por favor, centrando en esta noche de viernes la jugada. ¿Tienen boli, papel? ¿Es viernes? ¿Están en familia? Apunten, por favor. De momento tenemos a nueve altos cargos que los tíos deben de cobrar una pasta, que pagamos ustedes y nosotros. Tenemos nueve altos cargos y técnicos de la Confederación Hidrográfica del JUCAR que estaban al tanto de la situación de la dana, ¿vale? Vayan apuntando porque les voy a dar algunos datos esta noche. Y luego ya guarden el papelito y mañana reflexionan. Segunda, la Generalitat Valenciana supo que se desbordaba el río porque llamó un alcalde. Se lo explico. Cuando todavía no hay ni siquiera una cifra definitiva de víctimas mortales y los vecinos de las 69 poblaciones afectadas están asoladas en Valencia, siguen deseando despertar de la pesadilla el análisis de los hechos para apuntar hacia un único responsable de la catástrofe, se sucede día tras día. Verán, la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, salió ayer mismo a responder algunas informaciones que apuntaban a que fue la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la que llamó en varias ocasiones para decirle que activará a la UME. En estas conversaciones, al parecer, le estaría advirtiendo también de la necesidad de tomar medidas urgentes. Porque para qué iba alguien a decir que se despliegue la UME si no hay una emergencia, no sería para echar una brisca. Es indignante. O sea, que la UME, que está precisamente para catástrofes de este tipo. Pero no en España. No en España. Fuera de España. Fuera de España. Para eso sí está la UME. Pero al final, volvemos a lo mismo, los recursos no son del Partido Socialista, no son de Pedro Sánchez, no es ni siquiera de ese miserable Teniente General Javier Marcos, indigno y que manche lo diforme. No, no son suyos. No son sus soldados. No son sus soldados. Son los soldados de España. Y que denieguen el auxilio necesario a españoles que se están ahogando. De la ideología que sea, me da igual. Españoles que se están ahogando. Que han perdido todo. O sea, imaginemos el domingo cuando aparece Pedro Sánchez, que está habiendo pillaje. 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 Y ya sabemos todos de esos inmigrantes ilegales que hay por ahí. Pillaje. Robos. Pero no ya solo de los comercios. Robos en las casas. Porque no hay policía desplegada. Y de repente se presentan el domingo. Después de cinco días en que no ha hecho nada Pedro Sánchez ni ese Teniente General miserable Javier Marcos. Sin honor ninguno. Un pelota. Llegan a un sitio que llevan cinco días solamente con voluntarios de toda España. De todo el pueblo español. Que se ha levantado y ha llevado ayuda. Se encuentran que no hay policía. Llega Pedro Sánchez con más de 50 coches de policía. Y dice, o sea, que para que esté sinvergüenza criminal y delincuente porque su mujer está imputada por robo. Su hermano está imputado por robo. Es que es una familia que es que le gustan los bienes ajenos el de Pedro Sánchez. Pero es que ahora estamos hablando de muertos. Llegan más de 50 coches de policía. Gente que no sabe si es viuda o no viuda porque ha desaparecido su marido o su mujer. Y no hay comunicaciones. No hay comunicaciones. Ahora Revuelta ha puesto, gracias a Elon Musk, que ha mandado unas antenas satélite para que pueda haber comunicaciones. Pero ahora, ocho días después, y los voluntarios españoles. No ese miserable deteniente general pelota que hay ahí. Que tiene los recursos y que no los ha utilizado, que los ha denegado. Se encuentran que no sabe si soy viudo o no viudo. Que no sé si mi hijo se ha muerto o no se ha muerto. Que sí sé que he perdido mi casa. Que sí sé que he perdido mi negocio. Que me están robando porque no hay policía. Y llega Pedro Sánchez a hacerse una foto con 50 coches de policía. Y dice, ¿y esa policía qué hace que no me está ayudando? Es que es indignante. Es indignante. Pedro Sánchez, además de estar todo, todo su entorno imputado por robo. Es que en esta estamos hablando de muertos. Les voy a dar más datos sobre ese alcalde al que hacía referencia anteriormente. Sabían por qué llamó el alcalde. Hemos empezado el programa comentando que Mazón había estado comiendo el día del drama. Y que en principio se habían mentido. Según cuenta la noticia. Decía nuestro buen amigo que lo que sucede es que hay gente que lo veía y decía, aquí hay agua, pero que Mazón no lo veía y estaba la suya. Que estaba comiendo. Creo que estaba contratando a una periodista, creo, pero tampoco me hagan mucho caso. El caso es que no estaba donde tenía que estar, pero no se desvíe el tiro. Mazón puede ser un inútil, pero el presidente del gobierno es responsable y es un criminal. Miren, a las 4 de la tarde, para que vayan cogiendo las horas, ¿de acuerdo? A las 4 de la tarde del 29 de octubre, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, entró en directo en un programa de radio, concretamente en la cadena SER. Lo hizo al borde de un ataque de ansiedad, dice hace horas, que se ha activado a la UME, pero no han llegado los efectivos. Estamos socorriendo a la población como podemos. No nos importan los daños materiales, nos preocupan las vidas de los ciudadanos. Los ciudadanos están poniendo su maquinaria a disposición para ayudar a esta gente. A ver, oigan, esto son las 4 de la tarde. Concretamente en la ventana fuera. 4 de la tarde. O sea, en este programa, en el Mundo al Rojo, durante estos días, se han dado tantos datos de personalidades que están escurriendo el bulto. Se ha hecho tanto juego de horas, pero a las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Aquí es que no ha habido organización. No ha habido organización ni ha habido previsión previa. Ya cuando hay que limpiar incluso los barrancos, etc. No se dan las alarmas porque hay desconexión entre el gobierno de la comunidad y el gobierno de España. Son gobiernos. Son gobiernos los dos. Las autonomías no sirven para nada más que para robar a los españoles impuestos. Pues lamentablemente se ha demostrado así. Toda la vida ha habido sin autonomías, ha habido diputaciones. Y las diputaciones han funcionado. Y las diputaciones han funcionado porque estaban cerca de la gente. Pero ahora mismo te pones malo. En Valencia te tienen que trasladar en ambulancia a Madrid y te dicen, no, es que no hay convenio de ambulancias. Oiga, que yo he pagado la seguridad social en España. A mí las autonomías son una lacra. Hay que acabar con ellas. Voy a reconducir todo esto. Voy a intentar pastorear adecuadamente porque es muy peligroso. Prometo un viernes traer ese debate en honor a ti porque además la verdad es que después de lo que hemos vivido, a mí me parece que es de enorme actualidad. Verán, el profético informe de Rivera. ¿Dónde está Rivera? Dependiente de un examen, ¿no? Un examen. Sí, está pasando examen Begoña Gómez, me parece. Miren, el profético informe que Rivera tenía en su mesa desde el año 2020. Riesgo elevado de inundación en Paiporta. Verán, es que tampoco le voy a dar más datos porque yo creo que es suficiente, ¿no? Lo hacen mal en el momento, lo hacen mal al día siguiente y lo vienen haciendo mal con anterioridad. Este gobierno es un desastre por el cual españoles, que lamentablemente pagaban su sueldo, están muertos porque el gobierno no ha rescatado a los españoles. Vergüenza de país, vergüenza de nación, vergüenza de gobierno. Señoras y señores. Yo más bien vergüenza de gobierno porque la nación es la única que ha respondido. Es el pueblo que ha respondido, pero como siempre, el pueblo... Pero hay que responder más. Pero no está organizado. Es que quiero decir con esto, que es que las competencias de la organización, aun cuando haya muchos voluntarios, que está muy bien, y, ojo, que acude la gente con la mejor voluntad, pero no tienen la equipación y de ahí pueden venir muchos problemas posteriores de infecciones, etc. Por eso decíamos antes que era importantísima la presencia de la UME, no solo para que traigan maquinaria, para que abran vías, no, no, es que es su conocimiento ante las catástrofes, que pueden organizar a todos esos voluntarios. Es que no nos equivoquemos, las comunidades autónomas no tienen la capacidad ni los recursos, no los tienen. A ver, ¿qué competencias tiene una comunidad autónoma realmente? Educación y sanidad. Y de ahí, ¿qué vas a sacar para hacer frente a una catástrofe como esta? Es imposible. Es que no tenían ni que haber pedido a la UME, es que la UME tenía que haberse plantado allí y punto. Pues claro, pero si es que ese teniente general, Javier Marcos, ese general Lucho, Marcos, Javier Marcos, ese tipejo, Marcos, que manda a la UME, bueno, que manda a la UME, o sea, vamos, los subordinados le deben de mirar con un desprecio absoluto, y lo comparto además, un desprecio absoluto, ha denegado el auxilio debido. Es que la UME no hace falta pedirlo cuando hay una catástrofe, es que inmediatamente se tiene que presentar. Y efectivamente tiene los medios para organizar, y se ha denegado esa organización. Ese general Lucho, Marcos, ese pelota. Francisco, lo he buscado para ti. Francisco Marcos. Francisco Javier Marcos. ¡Uy, qué pelotas! Es que tiene ya el apellido de un pelota. Es un pelota que ha denegado el auxilio. Ya ha denegado precisamente la organización. Tenía los medios, y tiene los medios, precisamente para organizar todo eso. A ver. Y lo ha denegado. Ese general Lucho tiene que ser responsable de lo que está pasando. Y sus subordinados, vamos, seguro que lo están mirando con un desprecio absoluto. Un militar tiene que obedecer a lo que le dice su superior. Siempre. Los militares tienen que obedecer a lo que le dicen los superiores. Otra cosa, otra cosa, es que además de obedecer algo que tú estás, que tienes claro, que no, que es una orden impropia, ¿vale? Lo que parece mucho más fuerte es que salgas a justificarlo, ¿vale? Lo injustificable. Porque yo creo que a eso nadie le puede exigir. Oiga, salga usted y justifique lo que yo le he mandado. Una pregunta, el agricultor, perdón, una pregunta, el agricultor que se ha presentado con su tractor para ayudar, ¿alguien cree que alguien le ha pedido ayuda o es que directamente ha visto... No, 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 claro que ha sido. Espera, espera, que alguien necesitaba ayuda y ha dicho, oiga, que se está muriendo, yo tengo un tractor, ahora mismo voy para allá. Y eso con miles y miles de españoles, excepto con este generalucho despreciable Marcos y este gobierno criminal de Pedro Sánchez, Marlaska, la ministra de Defensa, la albóndiga esa. Juan, si el general no está de acuerdo porque está viendo que se está cometiendo algo injusto, algo impropio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dimitir, en todo caso. Dimitir. Dimitir, les contábamos ahora mismo que Rivera, la ministra, que no sabemos dónde está, vaya usted a saber, tenía un informe desde 2020 encima de la mesa que avisaba de lo que ha sucedido. Pero verán ustedes, en 2004 el glorioso PSOE descartó la construcción de una presa que protegía a las 16 localidades afectadas por la dana, a mí me gusta más decir gota fría, mejor que dana, gota fría, ¿no? ¿Cómo estás, Rafael Palacio, Rafa Pal? Hola, buenas tardes, María José. ¿Qué tal? Sí, yo también prefiero llamarle gota fría porque la dana es un fenómeno... De la agenda 2030. Exactamente, desde que se puso el nombre de la dana era ya formada parte de esta agenda 2030 y bueno, los que creemos en esto de las conspiraciones sabemos que los acrónimos suelen ser instituciones o creaciones de este gobierno oculto. Efectivamente, vamos a, por tanto, acuñar el término de toda la vida de Dios, de gota fría, que además es la que controlamos. Por una parte, hemos visto que desde 2020 la señora Rivera tenía un informe que hablaba de un riesgo elevado de inundación en Paiporta. Hemos comentado ahora mismo esta noticia, pero quiero vincularla a esta que vamos a hablar contigo, que en 2004 el PSOE rechazó, descartó totalmente la construcción de una presa que protegía a 16 localidades afectadas por esta gota fría. Estábamos diciendo que no solamente no son capaces de dar respuesta cuando sucede una tragedia, sino que tampoco saben preverla, es decir, pandas inútiles. Bueno, sí, te estás refiriendo a la planificada presa de Cheste. Evidentemente, cuando Zapatero se niega a financiar esa presa, todavía no estamos con este tema de la agenda 2030 que ha hecho que se destruyeran 328 presas en España desde el año 2022 y que se hayan destinado 2.500 millones de aquí hasta el 2030 a destruirlas. Yo creo que a día de hoy no hay ninguna explicación de por qué se tienen que destruir las presas. La única que escuchamos es una cosa, bueno, que puede tener que ver con el paisaje, con la estética, con esta historia de conservar la naturaleza a cualquier precio, incluso al precio de poner en peligro la vida de los seres humanos. Yo, a mí, en este momento quiero ser casi que escéptico y muy prudente a la hora de hacer afirmaciones porque no tenemos a ciencia cierta la seguridad de que la destrucción de alguna de esas 328 presas hayan afectado a lo que ha sucedido. Es evidente que el tema que tú acabas de mencionar, la de Cheste, sí podría haberlo evitado pero lo que está claro es que hay una política general que nos puede llevar a desastres como este e insisto que, bueno, no se han previsto los riesgos que para la población pueda tener este tipo de destrucción y lo cierto es que sí que nos salvan vidas, pues como en este caso, que sabemos que la presa del Pantano de Furata fue abierta ese día del 29 de octubre y que no se avisó a los alcaldes. Y esto lo sabemos porque lo ha dicho el alcalde de Algemesí, José Javier Sánchez, en Televisión Española. Así que, aunque no se pueda afirmar rotundamente que este proceso, esta política de destrucción de presas ha llevado a este desastre, sí se puede decir que no se ha informado convenientemente a la población de que algo estaba pasando en las cuencas de esos ríos que, bueno, excedían, digamos, a las propias cuencas, al caudal que podrían llevar esas cuencas y que podrían llevar a este desastre. A partir de ahí, bueno, supongo que es por lo que vamos a hablar en este programa acerca de la responsabilidad, de cómo se está pasando la pelota, las autoridades del gobierno central respecto al autonómico, con el punto de mira siempre en la Confederación del Júcar que depende de la ministra Teresa Rivera y que unos días antes de este suceso había asegurado a su plantilla ante posibles negligencias penales 19 días antes de la DANA. Y esto, pues desde luego, a los conspiranoicos nos da ala para pensar que realmente esto ha sido ratificado porque es muy extraño que se cubriera a los trabajadores para que no les llegaran estas consecuencias penales por alguna negligencia que fueran a hacer. O sea, esto es demasiada casualidad. Dice a los conspiranoicos. Muchísimas gracias, Rafael Palacios. Un abrazo fuerte. Pues un saludo y a ver si nos vemos pronto por allí. Bueno, a esto es lo que yo te digo. Al plato. Por cierto, ¿dónde está Teresa Rivera? ¿Tú sabes algo? ¿Me hablas a mí, perdón? Sí, que si sabes algo de Teresa Rivera. ¿Tú sabes dónde está? No me suele llamar, pero desde luego que yo que ella estaría muy preocupada. Si yo fuera ella, estaría muy preocupado porque desde luego Marlaska, Margarita Robles y ella tienen la espada de Damocles encima de la cabeza porque estamos hablando de, bueno, pues una negligencia en el mejor de los casos. ¿Y Sánchez no? A ver, por supuesto. O sea, es que me han dado narices como al final se vaya a dar rositas este canalla. No, no, por supuesto. Pero digo que yo primero apunto a las personas directamente responsables. Evidentemente que Pedro Sánchez tenía que haber declarado el estado de emergencia y yo creo que no lo ha hecho porque no quería que los militares estuvieran en la calle y que fueran recibidos con alegría por parte de la policía. Esa es la razón por la que no ha desplegado el ejército. Por una cuestión estética. Bueno, pues es que no le queda otra porque es que una semana después esa zona sigue en caos. Más de una semana después. Es que no está desplegado el ejército. Es que no está desplegado el ejército de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué es lo que tendrían que hacer esta banda de inútiles, cuidado o de criminales? Mientras tanto los propios soldados están yendo a la zona cero a ayudar. Yo he visto comentarios de un paracaidista de Murcia, de una base de Murcia, comentando que, bueno, la indignación por parte de la tropa contra sus mandos, que a su vez pues delegan en el Ministerio de Defensa, por eso lo de Margarita Robles y el presidente del gobierno, por no haberles hecho actuar. Y desde luego que evidentemente toda la tropa está indignadísima con lo que está sucediendo porque sabe perfectamente que si llegan a llegar esa misma noche, que es cuando deberían haber llegado, pues los efectos hubieran sido mucho menores y se hubieran podido salvar vidas seguramente. Si con bombas de agua empiezan a drenar todos esos parkings y muchas casas que podrían estar inundadas. Sin ninguna duda, Rafa. Lo dejamos en este punto que sé que te están esperando para algo importante, que tiene mucha prisa. Un saludo para toda la audiencia. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Rafa Pal. Retomamos enseguida, el Mundo al Rojo solo ha despegado esta noche, regresamos enseguida, pero antes les doy un buen consejo por si quieren perder un par de kilitos, que esto más o menos al que más y al que menos le viene estupendamente. Si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo, porque en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La alerta sanitaria se hablaba al inicio de este programa. Juan de Dios de Ávila, que efectivamente, como tantos otros, pues está preocupado profundamente. Pues ahora vas a preocuparte más. Y ustedes, aprítense el cinturón, porque vienen curvas. ¿Recuerdan al tonto Don Simón? ¿Recuerdan la pandemia al tonto Don Simón? Les cuento. Resulta que Fernando Simón va a estar al frente de la prevención de brotes en Valencia. Al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pues otra vez lo mismo. Un inútil, como el teniente general Marcos, al mando de unos recursos que no va a poner al servicio de los españoles, sino que los pondrá al servicio de nuevo del gobierno del Partido Socialista. Pues como el general Marcos, un inútil, que es un pelota y que vuelven a poner los recursos, no al servicio del pueblo español, sino a su servicio, al servicio de Pedro Sánchez, de esta familia imputada toda por robo. Pues espérense, porque el tonto Don Simón, de él van a salir los protocolos para la detección precoz de los casos de infecciones con potencial epidémico derivados de las aguas torrenciales con el fin de implementar de manera rápida las medidas de control adecuadas para evitar rapidez. Todo esto no puede ir en el mismo párrafo con nadie del PSOE. Para evitar la aparición de brotes, además, el grupo es el responsable de monitorizar la evolución de los posibles síndromes infecciosos de interés epidemiológico y de las labores de detección, muestreo, identificación y seguimiento de los patógenos. Miren, me estaba riendo porque, claro, es que ya, es que, si no es porque fuera es dramático, realmente sería cómico, pero al tonto Don Simón, o sea, que me estoy riendo, pero que recordemos que este cretino, cuando nos tenía todos encerrados, no, antes de tenernos encerrados, perdón, este cretino, este cretino, el tonto Don Simón, que se ganó el apelativo a pulso, nos dijo que en la pandemia, a ver, contemos uno o dos casos a un imbécil de esas características, le tenemos que pagar con nuestro dinero. ¿Estamos hablando en serio? Necesitan gente fiel, pelota, como el general Marcos, como el Simón este, en todas las instituciones para controlar absolutamente todo, o sea, esto no es una persona que realmente sea una persona competente, con la ideología que sea, pero que sea un tío competente y que realmente, con la ideología que sea, realmente sirva a cualquier español independientemente de cómo piense, no, estas gentes son fanáticos, ideológicos, o pelotas, como el teniente general Marcos, o como este Simón, son gente que no está capacitada para hacer eso, sí que son muy pelotas, y que ponen todo, 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 todo al servicio de su señor, que es Pedro Sánchez, este señor que tiene toda la familia imputada por robo. Hombre, lo que me llama la atención no solamente es que pongan al tonto don Simón después de, les recuerdo a todos ustedes que nos dijo uno o dos, esto es lo máximo, el problema no solamente nos pone en peligro, el problema está en que este tío no tiene decencia, o sea, este tío tiene la cara de ponerse al frente del centro de coordinación de alertas y de emergencias sanitarias en España, después de decir que tendríamos uno o dos casos en la pandemia, la gente no tiene la más mínima dignidad. Está claro que se va a requerir un centro como este para, bueno, para estar pendiente de los casos que pudiera haber. Y tienen que poner a esto. Pero ojo, es que antes que esto, son las medidas preventivas. Hay muchos voluntarios que van sin equipación y este es el verdadero problema. Y cuanto más tardemos en limpiar, peor. Y como no hay una organización, hasta hace bien poco, no había ningún tipo de organización. No hay organización ni ahora. Discúlpame, pero no hay organización ahora tampoco. Ayer en este programa veíamos algunos ejemplos que es que te rompían el alma de la falta de organización que diez días después todavía hay en Valencia. Entonces, para todos los que, bueno, no, respondieron tarde, pero ya se están viendo frutos. Me río yo de janeiro. Mentira. Mentira podrida. Y ahora le voy a contar más cosas sobre la solidaridad y algunas ONGs. Si no tenemos esa organización, lo más seguro es que pueda ocurrirse, que pueda declararse algún tipo de epidemia. ¿Por qué? Porque no se ha limpiado rápidamente, porque no se está trabajando con los medios, porque no ha habido una previa organización, pero yo es que estoy seguro que si del minuto uno se pone la organización, ahora estaríamos muchísimo más avanzados y no estaríamos hablando después de diez días. Ni de epidemias. Efectivamente, de epidemias. Es que esto no es el tercer mundo. Es que este no es el tercer mundo. Pues lo parece. No, pero no lo somos. Pues lo parece. A eso es a lo que estamos caminando, pero no somos el tercer mundo. Esto tenía que estar resuelto ya hace mucho. Quiero contarles más cosas. Miren, en este programa durante toda la semana hemos asistido efectivamente a los voluntarios, que este comentario es extraordinario porque a veces con el amor no basta. hemos asistido a personas, testimonios desgarradores que iban con ayuda y no sabían qué hacer con ella por desorganización. Otras personas que nos denunciaban lugares donde la buena gente de España, que además, por cierto, y en esto yo tengo mucha experiencia, ¿cómo responde España ante la catástrofe colectiva e individual? En cuanto que se pide ayuda, ahí estamos. De verdad, qué lástima tener a estos gobernantes tan absolutamente miserables. Hemos visto esa ropa tirada denunciado en este programa. Hemos visto comida pudriéndose denunciado en este programa. Hemos visto a Ángel Gaitán ayer denunciando, ayer o antes de ayer no lo recuerdo, con sus traidores diciendo, no voy a dejar la comida en esas naves, voy a repartirla yo con mi equipo, pero eso no quieran. Quiero hablarles de ONGs, quiero hablarles de asociaciones que se llevan una pasta y están, anda, como con Margarita Robles, con Marruecos. Hablo de la Cruz Roja. El 92% del dinero que recibió Cruz Roja en subvenciones en 2023 fue a parar a gastos de personal. Miren, en 2023, tengo más datos, pero bueno, yo se lo voy a resolver esto en dos patadas que hay mucho que contar. En 2023, los ingresos de Cruz Roja alcanzaron un récord de más de 1.000 millones de euros, de los cuales 518 millones provinieron de subvenciones, un 92% destinado a gastos de personal y servicios externos. ¿Cómo? ¿Qué me explica esto, por favor? No, quiero decir, no puede parecer mejor o peor, pero es lo habitual, en prácticamente todas las ONGs. Lo sé, hay que terminar con las ONGs. Y así terminamos, y así terminamos con muchas de ellas que son los empresarios de la inmigración y de gas. Seamos serios, si te duele la cabeza, no te vas a cortar la cabeza para quitarte el dolor de cabeza. Las ONGs tienen su función. Lo que se requiere es seriedad y control. Pero con las ONGs, igual que con las autonomías, perdona, Juan, igual, lo que se requiere es control. Sí, a ver, si las cosas no son malas o buenas de per se, sino por la degradación que se va produciendo, por la relajación y por la comodidad y por la falta de control. Y ese es el problema que tenemos. Las autonomías, lamentablemente, las autonomías per se son un grandísimo mal. No, 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 Juan de Dios, no, 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 no. De ninguna manera seguimos con las ONGs. Estaba recordando, denunciábamos además en la huella del crimen, el programa de sucesos de esta casa. ¿Cómo, hablando de las ONGs, cumplen una función? Lástima que lo tenga cogido con pinzas, pero ustedes me van a disculpar y saben además que el ejemplo es interesante. Estaba recordando una ONG, se montó una enorme, en un hermosísimo enclave del Mediterráneo español, que en este momento no recuerdo. Se montó porque llegaron un montón de inmigrantes ilegales, delincuentes, en un porcentaje elevadísimo de ellos. No, no, no es delito de odio, es verdad, se llama estadística. Y entonces resulta que les metieron en un hotel, porque, por ejemplo, a los inmigrantes ilegales se les mete en hoteles, a los españoles en pabellones, a los marroquíes se les manda el ejército español en 0,0 para que rescaten a los españoles, se manda el ejército en todo caso ya para recuperar cadáveres. Pero a lo que vamos, había una ONG que se supone que tutelaban a estos individuos que habían llegado de manera ilegal a España y en lugar de mandarlos a su casa nosotros les metemos en un hotel de cinco estrellas. La población ni salía a la calle. Bueno, la circunstancia es que se suponía que ellos con lo que cobraban tenían que tutelar a esta gente que se dedicaba a romper coches, manosear a mujeres, en fin, lo típico, lo de siempre. Tampoco voy yo a añadir nada nuevo. ¿Saben lo que hizo la ONG? Pasarse por el forro, el tutelaje de los individuos. Estos ponen el cazo. Y si te he visto no me acuerdo. Y lamentablemente la inmigración ilegal no termina en España, entre otros motivos, porque a ver qué hacemos con toda la gente que vive de ella. Claro, pero si es que muchas de estas ONGs, no digo que no hay ONGs que sean serias y que ayudan, pero la mayor parte de las ONGs son chiringuitos del Partido Socialista, de Podemos. Son los cuarteles de invierno en los que, a base de subvenciones, consiguen sobrevivir haciendo su revolución. Intentan justificarse con que hacen un bien a la comunidad, pero hoy, viendo los efectos desgraciados de esta inundación, vemos que están ausentes. Que ha tenido que ser un grupo de seis chavales de revuelta, que se está conformando y que no tiene una organización, como Dios manda. ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde está la Cruz Roja? O sea, yo desde luego no veo a la Cruz Roja. Yo no la he visto, ¿eh? En una catástrofe... No la veo. Una catástrofe es una cuestión puntual. Requerirían las ONGs tener ese montante de recursos almacenados para inmediatamente entrar. O sea, pongamos los tiempos, y es complicado que una ONG realmente... No digo la Cruz Roja en concreto, ¿eh? Pero digo, muchas ONGs pudieran estar ahí porque tienen otras funciones... Pero vamos a ver... Nadie está pidiendo que se las ONGs... Se ha visto un tema de voluntad... Quien tiene que estar es el Ejercito, no las ONGs. Ahí estamos. El Ejercito. Y eso no es una ONG. No, no, no. Y eso sí que no es una ONG, es el Ejercito. Hemos visto un caso que es realmente digno de mención, que es revuelta. Que es un grupo de jóvenes que han llevado 1.500 kilos de productos y que están generando una marea de voluntarios, de gente universitaria espectacular para allá. No tenían ninguna experiencia en eso. Sencillamente han visto a alguien que lo necesitaba y lo han montado. Una ONG que sí que tiene más experiencia tendría que estar en N-0 allí. Sí, desde luego. Pero no están. Y tienen más experiencia. Y tienen una estructura. Y están ausentes. La Cruz Roja, pues está ausente. Yo la Cruz Roja, sinceramente, no los he visto. Igual me estoy equivocando. Igual resulta que viene alguien de Paiporta o de alguno de estos pueblos y dice, oiga, no, no, que a mí me ha rescatado la Cruz Roja. A mí me ha ayudado. Yo no los he visto. No los he visto. Lo mismo que al general Marcos, lo único que lo he visto es en el palacio de la Moncloa. A este pelota. Voy a enfadar a Juan de Dios de Ávila. Traigo a tu amigo. El jefe de la UME defiende la rapidez. ¿La rapidez? Pero si es que encima te va a ser a tonto. Déjame terminar el titular, por favor. Defiende la rapidez de su respuesta a la dana. Nadie podía prever la magnitud. Nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido. Ha sostenido en una comparecencia en el Ministerio de Defensa el individuo, tras la reunión diaria del Comité de Crisis para el seguimiento de la tragedia. Pero qué poca vergüenza tenéis, payasos. En su segunda comparecencia pública desde la inundación, la primera el pasado lunes en el palacio de la Moncloa. Miren, ante las críticas sobre la dimensión de la respuesta, ante la magnitud de la tragedia, el general se ha remitido a unas palabras de un vecino afectado, al que ha confesado que él mismo preguntó si creía que había fallado algo. Comenzó a llorar y me dijo que nadie ha llegado tarde. En fin, perdonen, yo también soy muy Margarita Gautier y muy teatrera, pero vamos, hay para darles. A mí me parece una persona despreciable, pero es que no lo llamo general Marcos, es el ciudadano Marcos, porque claramente no ha ascendido por competencia, ha ascendido por otras cosas. Hablemos del ciudadano Marcos que está al cargo de la UME, este ser despreciable. Vamos a cambiar de... De otra manera, si me permitís, esto que está diciendo no es ni más ni menos que es culpar a Amazon y culpabilizar al gobierno de España. Hombre, naturalmente. Porque la previsión, porque fíjate que dice exactamente, nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido. Hay dos fases, primero la previsión, cuidado que viene esto, escóndanse. A las cuatro de la tarde estaban denunciando. Nadie lo dice. A las cuatro de la tarde había un ciudadano en la cadena SER diciendo que estaban con el agua hasta aquí. Y esta banda de inútiles, de comida, y que tú vas a ver dónde. Esa segunda fase, que es a lo que me refiero, la primera, la previsión, cuidado lo que viene, cada uno a sus cuarteles, refúgiense, vayanse a sitios altos, estas historias. La previsión. La segunda, la reacción. Una vez que ocurre, tienes que ser muy rápido en la reacción. Y ahí sí que tenía que estar el gobierno de España. En esta segunda fase, que es precisamente la UME, que es su responsabilidad. Entonces, él no puede decir, nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido. Bueno, pero ya lo has tenido, lo tienes. Pues al ataque, si lo ves ya, si es que no hace falta prever. Si el ejército no está para prever las catástrofes, sino para reaccionar. Si es que este ser despreciable, este ciudadano Marcos, que está al cargo de la UME, que no sé la verdad cómo ha llegado hasta ahí. Y vamos a ver, es que la UME precisamente está para emergencias. Es decir, para cosas imprevisibles. Por eso se llama una emergencia. Por eso se llama una catástrofe, porque es algo imprevisible. Entonces, este ser despreciable y pelota, este ciudadano Marcos, a cargo de la UME, este inútil, ¿cómo puede decir que, si es que estás precisamente para las catástrofes y para cosas que surgen de repente, de golpe, un terremoto, una inundación? Nos vamos a ir con Ábalos. Estaba escuchando a Juan de Dios de Ávila y dice, yo no sé cómo este ciudadano ha llegado a general. Ha llegado a general. A mandar la UME. Y me acabas de recordar. A general no ha llegado. Le han puesto, han firmado, pero no es un general. O sea, es una persona despreciable. Sus subordinados le mirarán y dirán, pues mira, lo que tengo que aguantar. Un imbécil más, un inútil, un pelota. Hay un meme, es que estaba preguntándose, verdad, mi inocente, Juan de Dios de Ávila, no sé cómo ha llegado y me ha recordado, no he podido evitar, unos memes que corren por ahí a cuenta del tema de Rejón. Está Rita de Tamaestre y está Irene, 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 Dios mío, se me ha olvidado el nombre. Montero. Irene Montero, por Dios bendito. Es un meme y le dice a Irene, anda Rita, que no sabías nada, eh, de lo de Rejón. No, de verdad, no tenía ni la más mínima idea. Y dice, a ver si te voy a tener que recordar cómo has llegado tu administra, ¿no? Pues lo mismo les pasa a estos. Vamos con Ábalos. Treinta, treinta personas entre familiares y cargos públicos están encausados o están acorralando al presidente del gobierno. Mira, en la decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación sobre José Luis Ábalos va más allá de las vinculaciones de la trama Coldo con la venta de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. El auto del juez Andrés Martínez deja vislumbrar la intención del alto tribunal de ahondar en las subtramas de la red. En concreto, en su intervención en el rescate de Europa y sus contactos con la vicepresidenta venezolana, Delce Rodríguez. A partir de la figura del exministro de Fomento y en ambas cuestiones, las comunicaciones incautadas dan un salto para alcanzar a otros miembros del gobierno, como han mencionado tanto el juez Ismael Moreno, en su exposición razonada, como la Fiscalía Anticorrupción es su informe. La pregunta es, ¿dónde va a llegar todo esto? Bueno, yo lo que espero que llegue es, si conseguimos que la justicia no la termine de controlar el Partido Socialista, Pedro Sánchez, pues que se haga justicia. Si es que son todos, todos los indicios, todos los indicios, vamos, es la fundada sospecha social de que han metido la mano en la caja, todo el entorno de Sánchez. Más allá de esto, vamos a ver, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, tanto dentro del partido como luego en el gobierno. Es evidente, y además lo han dicho, o sea que no es... Si Ábalos ahora está imputado, parece claro que alguna responsabilidad política tiene que tener quien le ha puesto. Claro, es que estamos siempre hablando de lo que digan los jueces, vamos a ver, que una cosa es esto y otra cosa es la política. Y no nos olvidemos que Sánchez entró por primera vez cuando ascendió a presidente exhibiendo el que él era la Dalí contra la corrupción. Oiga, le está salpicándose, pero muy cerca de usted. ¿Cómo que le está salpicando? Está ahogado ya en corrupción. Claro, pero... Tú no salpicas, tú ahogas ya. Un poco de coherencia, ¿no? Un poco de coherencia. Y eso es lo que se le debe exigir. Otra cosa es que lo que alucinas es que parezca que con él no va nada. Y claro, le salta toda la hemeroteca continuamente. Y esto es lo que llama tanto la atención dentro de España, pero también fuera. También fuera mucho. Es que incluso, no sé si habéis oído hablar al hermano de Pedro Sánchez, imputado también por... bueno, pues porque le gustan los bienes ajenos. Si tú no lo ves físicamente y le oyes hablar, es que tiene la misma voz de Pedro Sánchez. No es que le salpique, es que su familia, o sea, es que es carne de su carne, sangre de su sangre, su mujer, su hermano, los que están implicados. Lo cual hace difícil creer que él no supiese nada. Es decir, si tu mujer, que desayunas, comes, cenas, al menos el fin de semana. Que tu hermano, hombre, que por lo menos en las fiestas de guardar y en Navidad lo verás. Y tu hermano, hombre, dices, caray, es un músico... Bueno, pues como ese ciudadano Marcos que está al cargo de la UME, ¿no? Una persona, pues bueno, pues que trabaja, pero que no es especialmente brillante, no es un músico brillante. Oye, pues fenomenal, como cualquiera de nosotros, pero que de repente tiene un patrimonio de dos millones o tres millones de euros, ¿no? Entonces, es raro, es raro, se nos hace raro al pueblo español pensar que Pedro Sánchez no estuviese en pleno conocimiento de ese gusto por los bienes ajenos. Es decir, el presidente del gobierno puede tener un hermano que haya presuntamente delinquido, pero por causas totalmente ajenas al presidente. Es que la cuestión es que si no fuese el hermano del presidente, no habría podido cobrar de la diputación. Es que si la esposa no fuera la esposa del presidente, ya me contarás a quién le pone una cátedra, a quién va a llamar al presidente de Indra, etc, etc, etc. Lo digo porque hay otros políticos que a lo mejor tienen una pareja que, oiga, pues no ha pagado impuestos, ha negociado, a no sé qué, pero ¿tiene algo que ver ese presunto delito con su relación? Esa es la cuestión. Y ese es el fondo de la cuestión. Pues vamos con más delitos. La UCO ahora investiga la posible conexión de Aldama, ese gran hombre, con la venta de petróleo ruso traído desde, a través de Georgia. La investigación de la trama del PSOE, pues ya ven, sigue ampliándose. Ahora con el punto de mira en Víctor de Aldama. Tres casos judiciales, al menos, conviven en paralelo. El caso PSOE-Coldo, el caso Begoña Gómez y el caso de la trama del IVA en la venta de hidrocarburos. Caso, este último, por el que Aldama se encuentra, le recuerdo, ya en prisión, concretamente en Soto del Real. Ahora la UCO amplía el foco con una línea de investigación que apunta al origen del petróleo vendido desde la trama del IVA de Aldama. Y esa línea apunta a un origen exportador como el de Georgia. El país no suena extraño porque Aldama fue nombrado cónsul de Georgia en Zamora. Y Georgia es el país de origen de otra persona que ya ha sobrevolado los contactos habituales de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez. Un tal Zurap Policor, ni idea, un tal Zurap. Es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Menudo apellido. Insisto, estoy hablando del secretario general de la OMT, Organización Mundial de Turismo. El mismo que recibió de Sánchez, ojo, la sede gratis, se lo hemos contado en este programa por 75 años. Ni unido, ¿qué dicen en Cataluña? Para esa organización, justo antes de que este individuo, el secretario general de la OMT, con un apellido impronunciable, empezara a padrinar en inmuebles, negocios, a Begoña Gómez o la mujer del presidente del gobierno. Por el momento se trata simplemente de una línea de investigación, señoras y señores. Una línea de investigación, pero al final todo, la verdad, que huele fatal. No sé si te he entendido bien que era el cónsul de Georgia en Zamora. Sí, yo lo he leído y no me he enterado de nada. No, no, no sé si será. Mire, el país... Me cuesta creer que Georgia quiera tener un consulado en Zamora, la verdad. Sí, dice, el país no suena extraño, me refiero a Georgia, porque Aldama fue nombrado efectivamente cónsul de Georgia en Zamora. Oye, me he quedado un poco parada, pero vaya usted a saber. Es que eso es tan raro. Aldama, cónsul en Zamora. Es que suena tan raro que a lo que te llevas a pensar que hay algo detrás de ese nombramiento. O sea, porque Georgia, ¿qué interés tendrá en Zamora? O sea, te quiero decir que no veo... Las mantas zamoranas. O sea, ¿cuántos ciudadanos... Las mantas zamoranas. ¿Cuántos ciudadanos de Georgia están viviendo actualmente en Zamora como para vivir un consulado, para darles una protección o darles un... Es buenísimo esto. O sea, es que es todo... Esto es muy bueno. Todo lo relacionado a Pedro Sánchez huele a muerto, por los que han muerto, y él no ha ayudado, y huele a robo. Es que es así, desgraciadamente, presuntos robos. Pero huele todo a eso. Tenemos que investigar, por Dios, este consulado de Georgia en Zamora. A ver, lo de las mantas zamoranas a mí me cuadra. ¿Cuántos georgianos vivirán en Zamora? Yo me gustaría ver la estadística de cuántos georgianos vivían en Zamora para que Georgia quiera abrir un consulado en Zamora. Cinco magistrados señalan a Conde Pumpido por manipular la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma. La sentencia manipula los razonamientos de la demanda para argumentar que se formula una queja nueva, queja que exige al entender del ponente el magistrado Juan Carlos Campo, la posterior revisión de la doctrina que, hasta ahora, había establecido el Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma. Cinco magistrados aseguran, en un durísimo voto particular al que ha tenido acceso el debate, que es el medio que estoy sosteniendo esta información, que el bloque izquierdista de la Corte ha impuesto su voluntad sin justificación suficiente para resolver una queja que no ha sido planteada. En el recurso presentado por Vox contra una ley gallega que restringió derechos fundamentales en pandemia con el único objetivo de orillar la doctrina del Tribunal fijada en dos fallos anteriores que declararon en 2021 la inconstitucionalidad de los estados de alarma de Pedro Sánchez. Y, además, la votación creo que se ganó seis a cinco, ¿no?, porque el presidente, que es el mismo, tiene doble voto. O sea, si es que es todo repugnado. O sea, todo lo que está en torno a Pedro Sánchez, hay presuntos robos, auxilio no dado en el momento, con lo cual ha habido muertos. Este tipo de conde pumpido, que como su voto vale el doble, todo muy democrático, impone su voluntad en el Tribunal Constitucional y cambia por la puerta de atrás la jurisprudencia que había dictado el Tribunal Constitucional con dos sentencias anteriores. O sea, es que es todo la manipulación, la mentira, el crimen, la relación con el crimen organizado. O sea, es que es todo, es todo, es todo. Claro, que también tienen el gobierno, y esto hay que entenderlo, tienen el gobierno gracias a Otegi, gracias a ETA e a Chebindo. Es decir, es que están gobernando con criminales, con asesinos, gracias a ellos. Entonces, pues es normal que si ven que alguien se ahoga, que es español, y diga, es que soy español, y diga, pues que se ahogue, hombre, que se ahogue. ¿Qué más da? Para eso tengo el ciudadano Marcos este, que se encarga de la UME, que no va a dejar ahogarse. Si organizas un gobierno con los apoyos de quienes quieren romper España, lo normal es que empieces a carcomer las instituciones que son los cimientos del Estado español. Entonces, empiezas a carcomerlas. Entonces, ya no hay división de poderes. Y si no hay división de poderes, esto se termina siendo una autocracia. Y es la destrucción de la democracia y de una sociedad, teóricamente, que quiere ser una sociedad moderna y avanzada como la española. El Senado cita al secretario de Estado de Hacienda y al presidente de Correos en la comisión del caso Coldo. No tenemos tiempo, pero quiero que lo sepan y la próxima semana se va a abundar en este programa. Insisto, el Senado cita al secretario de Estado de Hacienda y al presidente de Correos en la comisión del caso Coldo. El de Correos era el amiguísimo, ¿no?, de Sánchez, que ha dejado Correos, vamos, temblando. ¡Qué horror! O sea, el problema no es que se enchufen, es que son una panda de inútiles todos. Bueno, enchufas a alguien, pero bueno, está bien, está preparado, es un buen hombre, tiene corazón, hay algo. No, no, es que es una panda necios. En la empresa privada, estos se morirían de hambre. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Es fin de semana, les voy a llevar a un lugar, les va a encantar, los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia. En la calle Azcona 46 Madrid, reserva tu mesa. Hoy mismo regresamos enseguida con la recta final del programa. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Dicen que la victoria de Donald Trump marca el final del orden de posguerra liderado por Estados Unidos. Esta noticia me viene como anillo al dedo para sondear la opinión de Juan de Dios Dávila por una parte y ahora continuaremos con Ricardo. La victoria de Donald Trump marca el final del orden de posguerra liderado por Estados Unidos. Hombre, yo creo, vamos a ver qué es lo que sucede, pero claramente a mí lo que me ha dejado ojo y plástico es todo el tema de las encuestas. Es decir, si os acordáis, daban una victoria muy cercana y ha sido mentira. Y nuevamente vemos que todas las casas de encuestas lo que están intentando es generar opinión dando unos resultados que no son ciertos. Y eso pasa en España con el CIS y veo que pasa también en Estados Unidos. Desgraciadamente la mentira es algo que está patente constantemente. Esto de crear opinión a partir de unas encuestas es una teoría de la ciencia sociológica que tendrá, lógicamente, sus benefactores, pero también hay muchos detractores y es una teoría que cuando pasas realmente a la praxis te das cuenta que en muchas ocasiones no funciona. Y este es un caso. Lo que decíais del orden mundial de posguerra, yo creo que no se ha roto ahora, estaba roto desde que se cayó el muro de Berlín. Lo que pasa es que sí que es verdad que ese bloque antiguo comunista se está reorganizando ahora, se están inventando nuevas banderas y no es menos cierto que hay ciertas personalidades con tendencia a la autocracia o al narcisismo como que se atraen, vea ser el señor Putin o vea ser el señor Donald Trump. Parece que tienen mucha afinidad. Yo creo que es una cuestión más personal. O dicho de otra manera, mira, yo voy a poner aranceles en mi terreno. Tú no te metas en mi terreno que yo no me voy a meter en nada de lo que veas tú por el otro lado. Pero yo creo que Donald Trump mira más al Pacífico ahora mismo que al Atlántico. Yo creo que Donald Trump, el problema de Estados Unidos está más en China que en Rusia. O sea, Europa, pues lo que dirá es, oye, pues defínete tú misma, paga el dinero que corresponde para mantener un ejército ante las amenazas que tienes, que yo tengo un problema muy gordo, yo tengo un problema muy gordo en China y en el Pacífico y ahí es donde... Sí, sí. Vamos con una otra noticia. Pere de los Cobos renuncia a la ejecución de tres sentencias a su favor por su postergación en el ascenso general. Los tres generales de la Guardia Civil, cuyos ascensos han sido anulados por las sentencias, no son en ningún caso responsables del ilegal proceder de la Administración, no siendo intención del coronel Diego Pere de los Cobos, afectar a la carrera profesional de estos compañeros suyos con decisiones traumáticas que puedan ser irreversibles. Bueno, yo creo que es una muestra de algo que hoy en día se ve muy poco y es una persona de honor, este coronel que realmente sí tenía que haber sido general, no como el ciudadano Marcos, este sí que es una persona de honor en unos tiempos de infamia. Es una persona que lo que ha querido demostrar y ha quedado demostrado es que se le ha relegado del mando que realmente le correspondía por un tema absolutamente partidocrático. Bueno, pues así como el ciudadano Marcos ha conseguido tener el mando de la UME y ese grado, pero no quiero ni decirlo porque mancha el grado, sin embargo se le ha denegado a una persona competente, a una persona con honor, una persona que realmente está sirviendo y quiere servir al pueblo español, bueno, pues es lo que ha quedado palpable. Que pone por delante de la institución que es su interés personal legítimo de revancha. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Bueno, pues hemos elegido también esta noticia, una porque pere de los cobos, pues la verdad es que se merece, ¿verdad?, dar altavoz a estas palabras y también porque Juan de Dios de Ávila, lo ponemos al lado del de la UME. Del ciudadano Marcos. Del ciudadano Marcos. Del ciudadano Armando de la UME. Y virgen del amor hermoso. Fernando, vamos a analizar contigo esta noticia. Bueno, pues efectivamente lo que estoy oyendo se corresponde muy bien con la realidad. Es un gesto verdaderamente de gallardía y de honor en unos tiempos de infamia, en unos tiempos que son de todo lo contrario y por tanto contrasta tanto más. Si hacemos un brevísimo recordatorio de qué pasó con el coronel Pérez de los Cobos, recordemos que fue cesado por Marlaska ya por 2020 al hilo de la cuestión del COVID y fue cesado, déjame que lo recuerde María José, por elevar un informe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid a la juez que investigaba el caso, Carmen Rodríguez Medel, el caso del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que había autorizado la manifestación del 8M, esa especie de epifanía del feminismo de la que se podía seguir, que había sido un foco de contagio masivo en Madrid de la cuestión del COVID. Entonces, ¿qué es lo que hizo el coronel? Pues sencillamente elevar un informe a la juez, porque era lo que le correspondía, en el cual acusaba directamente al Gobierno de no desconocer la situación, al contrario, de estar en absoluto conocimiento de lo que estaba pasando. Y tenía toda la razón del mundo el coronel, hay que decirlo con toda claridad, porque Fernando Simón tuvo una reunión el 30 de enero, o sea, estamos hablando casi mes y medio antes del 8M, el 30 de enero con el responsable de Sanidad de la Organización Mundial del Comercio, que era otro español, creo recordar que se llamaba Juan Martínez, y que le había advertido que tenía que cambiar el nivel de alerta del 4 al 2, porque, en fin, la situación pues lo exigía. Además, había un informe del 10 de febrero de Fernando Simón, donde se ponía en negro sobre el blanco cuál era la situación en ese momento, que era extremadamente grave. Y ese informe del 10 de febrero tiene otra réplica, el 6 de marzo, en un informe que es prácticamente el mismo, que curiosamente desaparece con posterioridad de la web, aunque no sé qué función cumplía la desaparición, porque era casi igual que el del 10 de febrero, en el cual quedaba patente que efectivamente el Gobierno conocía perfectamente la situación de alerta sanitaria, que tenía que haber decretado otra serie de medidas, y que, sin embargo, autorizó la manifestación del 8M. Bueno, este informe lo eleva, como digo, el coronel Pérez de los Cobos, a la juez, a la juez que estaba elaborando este informe, vamos, esta acusación, esta investigación, Carmen Rodríguez Medel, y entonces Marlaska lo que pretende es que el coronel le dé la información del procedimiento judicial. Atención que Marlaska ha sido juez durante muchos años. Bueno, pues pretende que Pérez de los Cobos le haga saber cómo van las investigaciones de la juez. Pero, naturalmente, el coronel se niega a facultar esta información y esto es lo que provoca la destitución por parte de Marlaska del coronel Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos recurre a su destitución y el Tribunal Supremo este verano le ha dado la razón en tres casos y, a finales de octubre, le ha vuelto a dar la razón en un cuarto caso acerca de ascensos de coroneles de la Guardia Civil a la condición de general en detrimento del ascenso del propio Pérez de los Cobos. ¿Qué es lo que ha hecho ahora el coronel? Pues el coronel ha renunciado a pedir la ejecución de la sentencia para no perjudicar a sus compañeros en los cuatro ascensos de coronel a general de brigada. Así que, bueno, ¿qué vamos a decir, como digo, en estos tiempos de Pérez de los Cobos sino descubrirnos ante él y ponernos en primera posición de saludo? Desde luego que sí, no se puede definir mejor ni cerrar mejor esta pieza. Te lo agradezco mucho, Fernando Paz. Un saludo a todos. También para ti, querido. Pues así es. Yo creo que es un acto de honor en el que ha quedado patente como el gobierno pues considera que los puestos los decide él por afinidad. No por competencia, no por méritos, no por gente de honor que antepone el bien común como efectivamente has dicho tú antes, antepuesto el bien de la institución, de la Guardia Civil al suyo propio, es decir, una persona que trabaja por el bien común, pues desgraciadamente son tiempos de infamia en los que esa gente no son recompensados. Lo que da miedo es precisamente cuando se produce lo inverso, es decir, que no se premia al que lo merece por desafecto, por considerarle un desafecto, cuando en realidad lo que hace es cumplir con su deber. Eso es peor todavía que el, entre comillas, posible amiguismo. Yo creo que esto es lo más grave, lo anterior. Eso es lo que está pasando y desgraciadamente, y lo hemos visto con esta tragedia de las inundaciones, pues como desgraciadamente en puestos que debía haber gente competente, pues lo que hay son gente que desgraciadamente no ha sido competente. Para, muestro un botón. La verdad es que si hablábamos antes de que llegara Fernando Paz, que había llegado con un poquito de retraso, porque queríamos escucharle, le estamos hablando en este bloque, en este tercer bloque, donde tanto se ha hablado, ¿verdad?, de las elecciones en los Estados Unidos, la previa durante toda la noche, el día. La victoria de Donald Trump marca el final del orden de posguerra liderado por Estados Unidos. Y la siguiente noticia. Si somos herbívoros, los carnívoros nos devorarán. Macron pide que la Unión Europea se rearme ante el triunfo de Trump. Bueno, yo creo que el enemigo no es Trump, ni mucho menos, es nuestro aliado. Ahora, que Europa tiene que tomar conciencia realmente de su defensa, y no externalizarla en Estados Unidos, yo creo que lo tiene clarísimo. Y estamos viendo, y el problema no es Trump, el problema es esa inmigración ilegal masiva, que todos sabemos que viene del mundo islámico, que es el que está poniendo en riesgo la seguridad de las calles y la seguridad nacional. Es así. Tenemos un concepto en Europa de que siempre llegará el séptimo de caballería cuando tengamos problemas a rescatarnos. Esto no es así. De hecho, si uno mira la historia, me gusta mirar mucho la historia, te das cuenta que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no declaran ningún caso a la guerra, salvo cuando les atacan directamente los japoneses, y posteriormente son los alemanes los que le declaran la guerra a Estados Unidos. Cuidado. O sea, vamos a ver, que es que no vienen a rescatarnos. No, 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 no. Ni tienen por qué. ¿Son nuestros aliados? Sí. Pero no son nuestros papás. Tenemos que aprender a que tenemos que hacer inversión también en el ejército y en defensa. Macron pide que la Unión Europea se realme ante el triunfo de Trump. Es una noticia que he elegido para mi querido Roberto Centeno. Buenas noches. Bueno, no sé si no te oigo bien, pero creo que lo que me has preguntado es por esta estupidez, vamos, estupidez por un lado y obviedad por otro, que dice el señor Macron. El señor Macron, vamos a ir por partes, yo no sé de dónde a este tío, que tiene un ejército moderno, pero un ejército que no ha sido capaz en África, no ha sido capaz de derrotar a las tribus subsaharianas, que le ha querido declarar la guerra a Rusia, porque dijo que iba a mandar al ejército francés a luchar contra Rusia. Hay que estar más para allá que para acá. Y ahora, ahora dice que hay que rearmarse, que sí hay que rearmarse, pero no porque haya ganado Trump, pedazo de miserable. Lo que pasa es que este tío está a las órdenes. El problema que tiene Macron y el problema que tiene el PP, que ha hecho lo mismo a su manera, porque ha dado la consigna a la chusma de Génova de atacar a Trump por tierra, mar y aire, y culparle, por ejemplo, el señor Aznar, que no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza, Aznar, decir que había dado un golpe de Estado. Hombre, entiendo, entiendo que tu amigo Bush le ha hecho Trump mucho daño, pero de ahí a que digas que ha dado un golpe de Estado, porque cuatro descamisados, cuatro drogadictos, que les invitó prácticamente la policía a entrar en el Parlamento, y cuando quisieron los sacaron a todos, porque eran cuatro descamis, bueno, era, digamos, la ex de la ex de Washington. Que esos dan un golpe de Estado, hombre, Aznar, no tienes vergüenza. Un golpe de Estado, Aznar, se da con tanques, a ver si te enteras. Y eso es verdaderamente, me parece absolutamente miserable por tu parte, tú que nos colocaste a un sucesor que ha sido un traidor, que ha traicionado a España, que nos ha dejado después a lo que tenemos ahora. No tienes vergüenza. Y el día que quieras, donde tú quieras, lo debatimos. Me pareces un auténtico sinvergüenza, Aznar. ¿Pero qué ha hecho el PP? El PP ha dado la consigna de atacar a Aznar, perdón, de atacar a Trump ahora que tiene todo el poder, pedazo de mentecatos, porque tiene, bueno, ha ganado las elecciones, pero es que tiene el control del Senado, tiene el control del Tribunal Supremo. Y deberíais escuchar lo que ha dicho un discurso de tres minutos, lo que piensa hacer. ¿Y qué es lo que piensa hacer? Bueno, acabar con lo que… Lo primero es, primero, que los culpables paguen sus culpas. En el FBI, en la CIA, en el Ejército, habla de que va a hacer una depuración tremenda de los responsables del horror de Afganistán, porque considera un horror que Estados Unidos se retirara de Afganistán. Y, entonces, ¿cuál es el problema? Que lo primero, sin embargo, que va a hacer es acabar con lo que se llama el Deep Stay, y el Estado Profundo, que es los de la Chapita, los de la Chapita, la misma que lleva el Rey, y la que lleva Sánchez. El otro día, por cierto, no la llevaba en Valencia, y la que lleváis tantos y tantos del PP. Los de la Agenda 2030. Va a acabar con la Agenda 2030, y eso vosotros no lo podéis soportar. No sé muy bien por qué, porque estáis soportando carros y barretas, y estamos soportando los españoles, porque ¿a qué esperáis para echar a Mazón? ¿A qué esperáis para echar a este tío que ahora se sabe que llega tarde a una reunión de emergencia porque estaba con la novia haciendo no sé qué, que es la tiparraca que ha dicho que se ha atrevido a decir que los cadáveres, que ya, que no vaya nadie a ver los cadáveres, porque ya se los mandarán, porque eso es mucho lío. Don Roberto, discúlpeme, discúlpeme. Tengo entendido, pero la mejor información la tiene usted seguro. Creo que no estaba con ese ser absolutamente despreciable al que solamente hay que decir que la vida siempre te la devuelve. La vida siempre te la devuelve y algún día ese ser indecente se encontrará frente a las palabras de otra persona que le estará diciendo lo mismo, pero ella será la víctima. La vida siempre pasa factura. Esto es algo que yo he aprendido. Pero creo que Mazón no estaba ese día con este dechado de la naturaleza, en fin, este ser aberrante al que usted se ha referido, sino que, según creo, estaba contratando a una periodista o comiendo con una periodista… Vamos a ver, la información que yo tengo es la que he dado, pero es irrelevante. Lo que es relevante es que estaba haciendo otra cosa, lo que fuera, contratando a una periodista, fumándose un puro y leyendo el marca, como hubiera hecho Rajoy, y llegó dos horas tarde a una reunión de emergencia, cuando Valencia se estaba inundando totalmente. Y lo que tiene que hacer los señores del PP, que están indignados porque va a acabar con la Agenda 2030, porque va a acabar con la guerra de Ucrania y porque va a acabar con la corrupción, y la destrucción de Europa, porque Europa es que se está destruyendo. En Inglaterra, ahora mismo, que es… pero bueno, pero está ocurriendo lo mismo, está ocurriendo lo mismo en Holanda y está ocurriendo lo mismo… Yo no sé si hace mucho que no vas por Bruselas, pero en Bruselas hay calles, yo que conozco muchas ciudades árabes de cuando andaba buscando petróleo por el mundo, porque son como si estuvieras en Bagdad o como si estuvieras en la Meca. Verdaderamente, pero el caso de Inglaterra, el caso de Inglaterra es que la ley musulmana, la sharia, ya se aplica al mismo nivel que la ley inglesa. Hay… el alcalde de Londres es musulmana… Tenemos que ir terminando, don Roberto. En fin, es decir, todo eso Trump va a acabar con… bueno, va a acabar con ello, perdón, no va a acabar con ello. Va a dar un tratamiento muy diferenciado y muy duro a Europa, que considera que, bueno, que están destruyendo los valores más importantes que él está defendiendo. Es decir, Europa está defendiendo los mismos valores que la consigna que ha dado el señor Fijón. Hombre, es que Cuca Gamarra ha defendido, ha hecho campaña por Kamela Harris, pero bueno, pero Cuca, pero tú estás más de la cabeza. Primero no te conoce ni su padre, ni en España, y no te digo nada en Estados Unidos. Pero tú qué haces la número dos del PP haciendo campaña por un candidato, pero tú estás loca. Ha habido alguien del PSOE, que son muchísimo más listos que vosotros, aunque sean unos malvados, aunque sean unos traidores, aunque estén destruyendo España, pero son listos, pero malvados. Pero son mucho más listos que vosotros. Tenemos que terminar, don Roberto. Pues terminamos. No hay más que decir. Lo que sí he dicho, lo que sí quiero decir, lo que ha dicho Trump, es lo que tenía que haber hecho en el año 16, cuando yo estuve de voluntario allí. que dijo que iba a acabar con todos los malvados, empezando por Hillary Clinton, que no había país que no estuviera dispuesto a bombardear, a invadir, a cambiar el gobierno si se lo pedía Soros, que va a acabar con todos los... que dijo que iba a acabar con ellos y luego no lo hizo. Don Roberto, un abrazo enorme. Le tengo que dejar. Enorme placer, como siempre. Muchísimas gracias. Roberto, Roberto Centeno, ¿qué opinión? Hombre, yo tengo que hacer un par de acotaciones. Vamos a ello, Ricardo. En primer caso, sobre lo que ha hablado don Roberto, los golpes de Estado no hacen falta sacar tanques, ¿eh? Y las pruebas las tienes en Venezuela. No hace falta. Se pueden dar golpes de Estado. Bueno, no te voy a decir con las urnas que se hicieron también aquí en Cataluña, ¿vale? Simulando incluso una votación. De cajas de cartón. Exacto, eso es. Luego, por otra parte, no es menos cierto que Donald Trump, hasta donde yo sé, creo que no condenó el asalto al Capitolio. Yo no digo que lo organizara, pero creo que no lo condenó. Y eso sí es un problema para alguien que tiene que decir que es absolutamente demócrata. Dicho esto, creo que el problema para España en el triunfo de Trump es que no tenemos una política exterior coherente. Que tenemos bandazos. Que de repente entra la izquierda y se pone en contra de, ¿vale? Y rompemos las cenas con Estados Unidos. O nos ponemos ahora muy de amiguitos con Venezuela, etc. Este es el verdadero problema de España. Que muchas veces no saben qué bloque está realmente. Bueno, yo creo que Trump sí es una persona claramente respetuosa con la democracia, pero además que considera que debe de ser. Yo no he dicho que no lo sea, ¿eh? No, no, no. He dicho que debió condenar el asalto al Capitolio. Yo digo lo que creo. Tampoco es que haya hablado con Trump, ¿no? Pero sí creo sinceramente que es una persona que quiere la democracia. Lo que pasa es que ve precisamente en toda esta opción a UOC, en todo este tema de ideología de género que está deshaciendo lo que eran los principios fundamentales de Estados Unidos y lo que está deshaciendo también los pilares fundamentales de Europa. O sea, es una doctrina, es un fanatismo climático en el que un perro está por encima de la vida de un ser humano. Los perros son importantes, los animales son importantes y te recuerdo que la Iglesia además así lo reconoce. Ahí estoy tocando un tema sensible contigo. ¡Muy sensible! ¡No vayas por ahí! Pero es una doctrina en la que está diciendo que la realidad no es la verdad. La verdad es lo que yo siento. Diga, no, yo soy cuerpo y alma, está unido y mi cuerpo me define. O sea, no es algo que diga ahora soy mujer. Pues no soy mujer. O sea, podré percibirme como mujer, pero no soy una mujer. Y como horchatera valenciana. No soy una mujer y hemos visto que toda esa ideología que lleva al absurdo, pues a que en las Olimpiadas resulta que un boxeador, que es un hombre, le casca a una mujer porque, claro, tiene una constitución física mucho más fuerte que una mujer y, vamos, si tiene que parar, porque lo mata. Y a eso hay que enfrentarse, pero hay que saber hacerlo. Todo eso, claro, pero todo eso es lo que Trump está diciendo y es por lo que lo han elegido. Porque están diciendo, hay una población mayoritaria en Estados Unidos que dice, oiga, es que toda esta doctrina de ideología de género, del huoquismo este que me están dando, está deshaciendo a la sociedad. Están pervirtiendo a los niños en los colegios. Entonces, dicen, oiga, no, hay que pararlo. La sociedad americana tiene muchas aristas, muchas caras. Por una parte, tienes toda la comunidad hispana, que ha votado a Trump. Son inmigrantes. Efectivamente. Pero inmigrantes que trabajan. Bien, pero te quiero decir, a ver, que es que cuando a la gente le llaman, no, es que este es racista. Bueno, un momento que le están votando la gente de una etnia concreta, que son los que siempre han estado masacrados por el racismo. O sea, a lo mejor no. Es que usted puede acusar a este señor de lo que sea, pero los que usted pone como víctimas no le ven como agresor. Por lo tanto, no es agresor. Yo creo que eso ha quedado claro. Y luego lo que estábamos hablando hace un momento, oiga, es que usted por sacar las encuestas que quiera, usted no va a ganar. O sea, es como está ocurriendo ahora mismo con el azúcar. No sé si se le dio cuenta, pero es una cosa similar. Yo voy a tomar un café y me ponen unos azucarillos, unos cada vez más pequeños, porque lo que te están diciendo es que el azúcar es mala. Ya, pero es que a mí, como me gusta el café... Con azúcar y dulce. Déjeme en paz. No, no, déjeme en paz. Es que les pido tres azucarillos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están tirando el papel, póngame el azúcar que ponen antes en un azucarillo y seguro que consumimos hasta menos papel. Pues esto es un ejemplo muy similar a lo que te quiero comentar. Es evidente. Aunque la próxima semana naturalmente se hablará de esta noticia en este programa, seguro que Jesús Ángel Rojo lo toca el lunes. Es una noticia que he leído recientemente y para terminar un poco el programa como lo hemos empezado, ya saben que me gusta el cierre circular, que en oratoria dicen que es el cierre perfecto. Hablamos de Valencia, de la gota fría del desastre y del rey. Recuerdan que el rey y la reina se dieron la vuelta, o sea, primero aguantaron el tipo, esto es cierto, aguantaron ahí el tipo, pero suspendieron la gira, la turné, no sé muy bien cómo denominarlo, pues estaba previsto, ¿verdad?, visitar diferentes localidades arrasadas por la tragedia, pero bueno, se volvieron a casa después del disgustazo del domingo y dijeron que iban a volver. Y va a volver, pero va a volver el rey sin reina a Valencia. Sí, por eso os lo estoy contando. Por eso digo que el lunes seguro que en este programa se va a hablar de este asunto, pero que yo ya se lo voy avanzando. Parece ser que va solo el rey, la reina se queda en palacio y él va a visitar a las fuerzas del ejército desplegadas, que son poquitas, ya también se lo digo, en Valencia. No sé qué opinión os merece. Yo creo que acierta, el rey acierta estando con el pueblo español cuando sufre. Y esto no es que lo esté haciendo Felipe, lo han hecho desde Alfonso XII. Siempre que ha habido una tragedia en España, el jefe del Estado ha estado... No, es así. A ver, escúchenme. Eso es historia, está ahí. Luego podemos opinar lo que queramos. Tarde piache. Pero es así, es donde tiene que estar. Y no es responsable el monarca ni la corona, son responsables de las negligencias que hayan podido causar precisamente los responsables que sí que eran a los que les tiraban el barro. Eso lo tengo meridianamente claro. Y además fueron los que dieron la cara. Y además fueron los que abrazaban a la gente. Sí, sí, ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos un gobierno, gracias a ETA, EH, Bildu, a golpistas, que quieren deshacer y trabajar por deshacer España, que imponen una legislación en la que la gente, oye, que quiera España, que quiere fortalecer España, pues resulta que si, oye, cumplo con la ley, al final me van deshaciendo España y parece que me tengo que callar. Aquí quiero decir que el rey necesita desgraciadamente la quiescencia de Moncloa para poder viajar, para poder ir, para poder estar. Es cierto que desplegó la Guardia Real sin el consentimiento del gobierno y la desplegó antes. Pero, claro, quiere cumplir la ley con un tipo que lo que quiere es utilizar la ley para deshacer España. Es que esta es la encrucijada en la que estamos. Efectivamente. Que es un tío que está utilizando la ley para destrozar España y el que quiera España, si se atiene a la ley, tiene que quedarse como quieto, viendo como el otro utiliza la ley para deshacer España. Es que estamos en un tribunal constitucional que dicta en contra de lo que el propio tribunal constitucional ha dicho anteriormente y gracias al doble voto del presidente, que es socialista, porque si no, no estaría ahí. Y entonces dices, claro, ¿tengo que respetar el tribunal constitucional? Claro, es una institución. Pero, claro, la han tomado y ya la están manipulando. Si me quedo quieto, veo como el tribunal constitucional deshace España. ¿Qué es lo que está haciendo? Pero entonces, ¿qué hago? Y hemos llegado al punto en el que el debate es lo legal a veces no es lo legítimo. Y hay que luchar legítimamente contra una legalidad que es ilegítima. Desgraciadamente, con las inundaciones, hemos visto un ejército que está atado de pies y manos porque necesita la orden y a lo mejor en un momento determinado el ejército tiene que decir, mira, para otro tema sí, pero cuando hay una inundación como la legión, con orden o sin orden, donde hay fuego, allá voy. Pues aquí lo mismo, con orden o sin orden. Cuando veo un ciudadano español que se está ahogando, saco el centauro o saco el pizarro para sacarlo del fango y salvarle la vida. Parece ser, lo hemos escuchado en este programa, también lo abordamos en su momento en la huella del crimen, parece ser que hay una ordenanza, un reglamento del propio ejército en el que antes... O sea, ellos tienen determinadas obligaciones, una de ellas es rescatar, rescatar, no recuperar. Deber de auxilio. Gracias al presidente del gobierno de España, el ejército ha ido a recuperar muertos, pero no a rescatar vivos, porque han llegado tarde. Pero parece ser que, efectivamente, tiene una serie de obligaciones el ejército y esas obligaciones que tienen que ver con rescatar, proteger, evitar el pillaje, porque luego hemos visto, ¿verdad? En fin, como las ratas, no, no me refiero a Sánchez, estoy hablando en plural, las ratas que asaltaban los comercios son los de siempre, haciendo las cosas de siempre. Tampoco nos vamos a extrañar. Bien, pues parece ser que el ejército no necesitaría orden alguna para tomar esa decisión. La decisión de actuar, de salvar a las personas que pueden morir, evitar el pillaje, proteger a la población en un estado de alerta y de emergencia. Yo entiendo que eso es... Yo hablo... Mira, Guillermo Rocafort, estaba intentando recordar, Guillermo Rocafort... Buen amigo mío. ...explicó, me encanta además, explicó detalladamente en este y en otros programas que yo lo he seguido y de pronto me quedé así y dije, caray, pues si el ejército dentro de esta ordenanza, discúlpeme si no estoy diciendo la palabra correcta, hablo de ordenanza, efectivamente permite al ejército, que a mí me cuadra, oye, el ejército está viéndome a la gente, pero que hacéis los soldaditos del amor cruzaos de brazos, oiga, un poquito más de seriedad, el ejército español. Entonces, yo me preguntaba, si esto es verdad, ahora imaginemos, esto es para despedir el viernes, ya se me ha ido a mí la cabeza. Imaginemos por un momento que el rey, que naturalmente no tiene, no debe, le estaría yo metiendo en un lío, olvídenlo, pero ahora imagínense, por favor, en la situación de desnudez que vivimos, de desprotección con este gobierno canalla, miserable, se ha dejado tirados, se ha dejado morir a nuestra gente, ahora imaginemos que el martes el rey dice, ¿cómo? Capitán general de los cuatro ejércitos, vamos para allá, vamos para adelante como los de Alicante, nunca mejor dicho, vale, estoy diciendo tonterías, pero es viernes, y viernes noche, las doce casi, bueno, pues ahora imagínense, ¿quién se atreve? Y salva vidas el rey, se va con sus cuatro ejércitos, entra en Valencia, claro, esto no les gusta más de uno, y claro, imagínense, se habrían restablecido las comunicaciones, habrían salvado a muchas personas que hoy están muertas, ya naturalmente estarían limpias, no habría epidemias, habían hecho puente porque ellos pueden hacerlo todo, y ahora decir, ya, pero el rey no tendría que haberlo hecho, vale, ya me callo, es viernes. Probablemente no podría. ¿Que no podría? Aunque de la orden, no. ¿Ah, que no le van a obedecer? Es que la orden de los ejércitos la da el presidente del gobierno. ¡Qué horror! Pues entonces no vale la pena ni tener ejércitos. No, no, claro que merece la pena, lo que pasa es que nos han llevado a esta tesitura, es absurdo, en el que tenemos un gobierno que gobierna con golpistas que han querido destruir España y quieren hacerlo, con terroristas de ETA, de ETA, Otegi ha sido condenado por secuestro, ha estado en la cárcel por secuestro, etarras, terroristas, está gobernando gracias a ellos, están en un gobierno disolviendo España, nos han puesto en esa tesitura, eso es lo que se está produciendo. Pues es una verdadera... Ya han dejado morir ahogados los ciudadanos españoles, sabiendo que los podían salvar, eso es el gobierno de Pedro Sánchez, en esa situación nos han puesto. No nos equivoquemos, ¿vale? Mazón solo es un inútil, en fin, para que no perdamos de vista... Yo no he puesto, a nadie le pongo epítetos. Que no perdamos de vista, por favor, que el responsable de todo esto es el presidente del gobierno, aunque el otro Papa Natas andara por ahí, o con su novia, o con una periodista, o con no sé quién comiendo. Pecata minuta. Bueno, señoras, señores, perdonen, ¿quién hubiera afeado al rey si el martes por la noche se lía la manta a la cabeza y dice, vamos, ¿quién en estos momentos afearía al rey su decisión? Vale, sarta tontería que he dicho. Insisto, es viernes. A mí me hubiera parecido un acto de proeza y, por cierto, se hubiera ganado el reinado como se lo ganó su padre con el 23F, con independencia de lo que haya bajo las alfombras. queridísimo Juan de Dios de Avila, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, José. Pero Juan de Dios, podría haberlo, le habría afeado a alguien algo si toma esa decisión tan brutal. Pues mira, yo desde luego habría salido a la calle a vitorear y yo. Al rey, y todos. y al ejército. Yo que no vitoreo ni de coña, vamos, pero sí, sí, lo hubiera hecho. Ricardo Ruiz, qué gusto, muchas gracias. A vosotros. Nos vamos, pero bueno, es fin de semana, les vamos a desear que disfruten muchísimo porque, caray, hay que ir compensando, ¿verdad? Y les voy a recomendar Colacel Antiox porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al diario Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Buenas noches señores, feliz fin de semana, el lunes aquí a las 10, todo el mundo preparado, va a ser una semana de televisión realmente apasionante. El lunes aquí estará Jesús Ángel Rojo. Buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!